¡Ajá! Reflejada en mi interior Llenando mi vida de ilusión y de amor Hoy te doy mi libertad Confío en ti Como roca será mi amor por ti Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir En mis brazos el consuelo Tus fuerzas para seguir Te daré con pleno el cielo Pero contigo volaré Como viento que respiro Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Si me sigo en ti de ti y yo Hay algo más que ver Y dejo en tus manos mi vida y mi ser Hoy te doy mi libertad Confío en ti Como roca será mi amor por ti Te daré todos mis sueños Mis horas de dormir en mis brazos En mis brazos el consuelo Tus fuerzas para seguir Te daré con pleno el cielo Pero contigo volaré Como viento que respiro y sigo el aire de tu ser Te daré con pleno el cielo Te daré mi vida entera Te daré con pleno el cielo Te daré con pleno el cielo Yo contigo volaré Como viento terrestre y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera 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 ¡Gracias!